El narcisismo es comúnmente conocido como una admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades. Esta palabra deriva del mito griego de Narciso. En el mito, Narciso era un joven con una apariencia bella, hermosa y llamativa. Todas las mujeres y hombres quedaban enamorados de él, pero éste les rechazaba. Un día, la ninfa Eco, la cual estaba enamorada de Narciso, fue rechazada por éste, como tantos otros, de una forma cruel y despectiva, por lo que Némesis, la diosa de la justicia, decidió castigar a Narciso por su engreimiento. En concreto, hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente. En una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen, Narciso acabó arrojándose a las aguas. En el sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor, que hizo honor al nombre y la memoria de Narciso. Hablemos ahora de los trastornos de personalidad. Los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que es muy diferente a las expectativas de su cultura. Estos comportamientos trastornos interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales, el trabajo y otros contextos. Normalmente tienen su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta. Es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto. Cada trastorno tiene su conjunto de rasgos identificativos que se mantienen en el tiempo. Cabe señalar en este punto que sólo un profesional de la salud como un psicólogo o un psiquiatra puede diagnosticar estos trastornos. Este vídeo y este canal tiene sólo una motivación informativa y de divulgación. En este canal vamos a centrarnos en el trastorno de personalidad narcisista. Para ello proporcionaremos la definición que se recoge en el DSM-5. El DSM-5 es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. En este manual se reúnen todas las características, definiciones de los trastornos e enfermedades mentales. Así pues, el DSM-5 define al trastorno de la personalidad narcisista como un patrón dominante de grandeza en la fantasía o el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos y que se manifiesta además por cinco o más de los hechos siguientes. Número 1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Número 2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Número 3. Cree que es especial y único, y que sólo puede comprenderle o sólo puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales o de alto estatus. Número 4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. Número 5. Muestra un sentimiento de privilegio, o sea, expectativas no razonables de tratamiento favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. Número 6. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. Número 7. Carece de empatía. Número 8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que éstos sienten envidia de él o ella. Número 9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes o de superioridad. Número 9. Estos son los nueve rasgos característicos que propone el DSM-5 agrupa sobre el trastorno de personalidad narcisista. Según este tratado, este manual, si una persona reúne o agrupa cinco características de las nueve propuestas, se supone que le corresponde un diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista. Si bien es cierto, no es tan fácil de diagnosticar y además este diagnóstico sólo le corresponde hacerlo a un profesional de la salud mental como un psiquiatra o un psicólogo. Aún así, no está de más conocer los nueve rasgos que propone la Asociación de Psiquiatría Americana, el LAPA, y conocer los rasgos de personalidad que componen el trastorno de personalidad narcisista. Cuando hablamos de narcisismo clásico, nos referimos a este tipo de narcisistas. Normalmente son personas muy pagadas de sí mismo, presumidas, podríamos decir un poco creídas, se les ve venir, alardean de sus bienes materiales, ya sea una casa, un coche, un buen trabajo. También pueden presumir de conocer a alguien importante, de formar parte de su círculo más íntimo. Todos estos hechos a veces corresponden con la realidad y en muchas ocasiones no. Tienen sentimientos de grandeza y prepotencia, exagerando sus logros y talentos y esperándose reconocidos como superiores sin contar con los éxitos correspondientes. Uno de los rasgos más significativos es la falta de empatía. Son el tipo de gente que no está dispuesta a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Por ejemplo, si tú estás pasándolo mal a nivel físico o en el trabajo, ellos siempre van a tener un problema peor por el que van a requerir tu atención, minimizando, olvidando y pasando por alto tu problema o problemas y el apoyo sentimental o moral que necesites recibir. Esto nos lleva a otro de los rasgos significativos de este trastorno que es la necesidad excesiva de atención. Esto lo vas a ver en forma de drenaje emocional y físico que te hace sentir agotado y vacío por la gran cantidad de atención que te reclaman estas personas, ya sea positiva o negativa. Esto lo iremos viendo en vídeos posteriores y explicaremos a qué se debe. Hasta aquí el primer vídeo del canal. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscríbete si quieres ver más vídeos así y dale a la campanita para saber cuando hay un nuevo vídeo. Muchas gracias de nuevo.